... ...corren rumores de que el jazz está decayendo. Más de 3.000 jóvenes han ido a recibir entre gritos al aeropuerto Kennedy a sus nuevos ídolos, los Beatles. El rock and roll está en auge y existe una nueva apreciación por la música entre los jóvenes. De repente todos esos músicos de los que nadie había oído hablar se hacen visibles y dicen que están ganando 100.000 dólares a la semana o en una noche, ganando mucho dinero. Y en la música se ha perdido mucho, pero no creo que estemos muertos. Creo que alguien vino a matarnos. También sé quién fue. Trajeron a los músicos ingleses de Inglaterra y nos cubrieron como se cubre con una sábana. Y lo llevaron todo a otro plano. En febrero de 1964, los Beatles aterrizaron en América. Y el vacío entre el jazz y el público en general, ya grande, se amplió más. Pero había una excepción. Estábamos tocando en un club de Chicago llamado The Chez Paris, y el día libre era el domingo. Así que recibimos una llamada de Joe Glaser, el agente de Louis, y dijo, quiero que vayáis a Nueva York en vuestro día libre para grabar algo. Así que el domingo volamos hacia Nueva York, llegamos al estudio, y le dieron a Louis la partitura. Y Louis la miró y dijo, ¿quieres decirme que me has llamado para esto? Lo detestaba. Pero lo hicimos, grabamos ese disco, y luego volvimos a Chicago y terminamos nuestro contrato. Tres o cuatro meses después, estábamos de gira en Nebraska y Iowa, y cada noche escuchábamos a la audiencia. ¡Hello Dolly! ¡Hello Dolly! Las primeras dos noches Louis los ignoró, pero cada vez lo decían más alto. ¡Hello Dolly! Y Louis me miró y me dijo, ¿qué demonios es Hello Dolly? Y le dije, bueno, ¿recuerdas ese día? Hace unos meses en Nueva York, una de las melodías se llamaba Hello Dolly, es de un espectáculo de Broadway. Tuvimos que llamar y conseguir la música y aprenderla, y tocarla en el concierto. Y la primera vez que la tocamos en un concierto, se armó un gran jaleo. ¡Hello Dolly! ¡This is Louis! ¡Dolly! ¡It's so nice to have you back where you belong! Dos meses después de la invasión de los Beatles, el Hello Dolly de Louis Armstrong se convirtió en la canción número uno de América. En el momento en que los 40 principales estaban completamente dominados por los Beatles, esto fue como una última bocanada de otro tiempo. Fue muy divertido, y la canción tenía tanto gancho que la gente respondió inmediatamente. Lo importante sobre Hello Dolly es que es un buen disco, es un disco astuto. Es básicamente el grupo de Armstrong, y Armstrong toca un solo de trompeta de 32 compases, es auténtico, es Louis Armstrong. Ningún músico de jazz volvió a experimentar ese tipo de popularidad. Pero al cabo de unas pocas semanas, el rock'n'roll había reconquistado las ondas. ¡Cuáles之 Secretary se quiera el mercado también! volvoight del Beckley relajó el absurdo.